bienvenidas a esta charla que inicia exploraremos nuevos caminos sin miedo al desglose romper cadenas de la presión nuestro lema principal vamos a celebrar logros y a dejar de comparar en la vida reglas nos han impuesto ciertas creencias en la sociedad materialismo y economía partes de la misma sociedad arremos en alardeo de logros y es un sendero correcto redefinamos la misión hallaremos una nueva dirección en un mundo capitalista donde el dinero es la brújula materialismo y economía partes de ellas también las redes sociales parte de nuestra vida influencian de manera también negativa prominencia en la pantalla fácilmente reconocida y asociada y para cuando el novio la gente insiste en preguntar te casas parece un coro constante sin cesar presión social expectativas invaden sin piedad instigan esos comentarios nuestra vida privada y nuestra percepción del éxito la cultura mexicana aprecia el trabajo duro y también es aplaudida pero las desigualdades pueden nublar esta percepción de un éxito globalizado en búsqueda de una nueva elección en este mundo global donde deseamos un lugar la calidad de vida es difícil de hallar viajes ocio dinero son tesoros en este camino pues como diría panteón pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar modestia y humildad parte de nuestra vida cotidiana y parte de la cultura mexicana también lo son la envidia a menudo se siembra con la arrogancia al ardear de logros acto visto con desconfianza a pesar de la sed de igualdad de las democracias en acción estudios revelan la envidia benigna una nueva visión inspiración empatía mejora en cooperación nos ayuda a continuar mejorando todas juntas como un equipo coach carter nos inspira con sabias palabras de orientación en pequeño ser nos sirve aclaren su situación si te encoges otras seguirán la misma canción deja brillar tu luz y así vencerá el temor en unión no olvidemos que comparar y encoger consecuencias en tu ser producen también conformismo estrés aislamiento y ansiedad evitar podemos al poder brillar y la muerte confundida quiso saber muy fácil decir esto pero cómo puedo ir más allá de lo establecido y la audiencia también aumentar tu salario y obtener un buen puesto logros valiosos son en eso estamos de acuerdo válidos no cabe duda al demostrar que lo contrario no lo digo pero es tiempo de celebrar las redes sociales generan presión en nuestra vida cotidiana sembrando la comparación de manera radical evitar esto debemos y trabajar en nuestro autoconcepto pues la única comparación que debe de existir es con nuestra yo del pasado y ahora se preguntarán cómo puedo fortalecer esta labor empezar haciéndote las preguntas más incómodas en eso está tu vocación cuáles son tus fortalezas debilidades y pilares la honestidad será esencial para guiar tu sendero todas y cada una de ustedes tienen una historia que contar de los errores aprendizaje no deben de olvidar cómo te llevaron esos errores a ser quien eres hoy en día y de ese camino encontrado tú elige tu siguiente vía alinear tus principios es crucial y vital la coherencia es clave y es lo que deben mantener si tus principios difieren de tu sendero escogido difícilmente el resultado será lo elegido esto me ha llevado a poder lograr viajar a otros países y poder estudiar y trabajar de lo que me gusta sin tener que complacer la luz de otras personas alineando mi energía únicamente en mi persona además de esto beneficios podemos encontrar autoestima al alza y confianza al alza podrás notar motivación constante podrás hallar gratitud también será una cuestión que florecerá en tu caminar ahora las invito y es su turno de demostrar esos logros crean su diario de logros más al lo más pronto que puedan lo deben hacer cada que tengan un logro escríbalos y tardar pues esto generará confianza disciplina y la luz relucirá en su caminar al final de todo su el único progreso que debe de contar es el que ustedes tienen consigo mismas seamos compasivas y comprendamos nuestra yo más vulnerable a nuestra niña interna o si no la muerte nos llevará sin poderlo evitar muchas gracias